Bueno, hola, ¿qué tal? Este es un segundo intento, tercer intento de hacer un vídeo. Lo que quería deciros con este vídeo es que quiero hablaros de un poco la producción artística que estoy llevando a cabo, un poco la... perdonad si estoy un poco... no muy fino, si es porque tengo un poco de gripe, una gripe así un poco tropicado. Bueno, el tema es que quería hablar un poco de la última producción que yo llevo realizando, los libros que llevo escribiendo. He comenzado una serie nueva que se llama El siglo XXIX, son 14-15 libros acerca del siglo XXIX y he escrito, pues, he escrito tres o cuatro libros. Pero ahora, pues, vamos... el último es el que ya conocéis que salió en público ayer, El Mestigot, El libro de piedra. Pero ahora, pues, quiero volver un poco a las fuentes de la anterior serie que era El complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos en Montauk, 1962-2016 o 2017. Ahora se va a adelantar, se va a retrasar un año. Como digo, perdonadme por esta gripe porque es brutal, me está afectando muchísimo. Y tengo un poco de sobrepeso también, así que estoy un poco más obstuso de lo habitual, un poco más lento quizás. Así que perdonad de antemano. Pero bueno, como os digo, los últimos dos libros que hemos escrito, El siglo XXIX y El Mestigot, El libro de piedra, son muy buenos, muy interesantes. Tienen un punto de vista y una óptica y una visión completamente nueva, completamente diferente y completamente... No tiene absolutamente nada que ver con el mundo que vivimos actualmente, ni con ningún mundo futuro o pasado. Es una cosa original y ahí queda esa parte y esa visión. Pero ahora yo creo que es el momento de volver a realizar un poco la investigación donde la dejamos, que es en el punto del complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos en Montauk. Y nos quedamos un poco por los años 80, un poco por los años 90, por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ahora nos estamos volviendo otra vez un poco, es un nuevo ciclo parecido a esos años 80 a los que yo viví, con Reagan y con toda la pesca y los post-Reagan y todo esto, años 90 y todo esto. Y la verdad es que ya fue bastante duro vivir los 80 con toda la propaganda y todo el dogma conservador que se expandió por todo el mundo y que no había forma de cambiar eso, era como una especie de tapadera ahí de los secretos, ¿no? Que nadie podía salir de esa tapadera. Y luego los 90 pues la volatilizamos directamente, tanto con los Grunch, con Nirvana y con otros grupos, y con otras formas de filosofía sobre la vida y con otros movimientos, desde Seattle en 1999 y otras cosas que realizamos hasta ahora, ¿no? Bueno, muchas cosas han pasado, pero en definitiva ese intento, yo no digo que se vaya a conseguir por parte de los gobiernos, simplemente el intento es obsceno, el intento de volver a los años 80 y a ese tipo de políticas neoconservadoras, me parece obsceno ya simplemente el hecho de intentar plantearlo, ¿no? Bueno, el hecho de que hayan salido ya gobiernos como aquí en Brasil, que se mantengan gobiernos como Rajoy o hayan salido nuevos también como el de la de May en Inglaterra, en Reino Unido, me parece un acto de provocación frente al pueblo y frente a la realidad que el pueblo ya conoce, ¿no? Antes no había esa información, los 90 lo que precipitaron fue realmente la posibilidad de llegar a esa información que estuvo oculta durante todos los años 80. Por eso teníamos tantísima esperanza en los años 90 de que ocurriera una especie de renovación de revolución brutal. Ocurrió, pero no de la forma que nosotros pensábamos, realmente ocurrió un poco más tarde, en el 2010, tal, con movimientos como las primeras árabes y todo esto, y Anonymous y Spanish Revolution y todo esto. Algo que ahora está degenerando por todas partes, pero que sin embargo se mantiene en su esencia, en ciertos aspectos, ¿no? Y se va a mantener porque, digamos, la forma de pensar o la forma en que se gestó ese tipo de autoorganización, pues es invencible. Pero bueno, la cuestión es que yo estoy viendo muchísimo caos en el planeta, en todo el mundo, sobre todo en la parte de la superficie del planeta, absolutamente sin ningún sentido ya el tipo de vida que estamos llevando aquí en la parte superficial del planeta. Como ya sabéis por mis libros, o si me conocéis, yo seguí, yo conocí a José Arguelles, a Balón Botán, y por lo tanto yo comprendí muy pronto el mensaje de que existen civilizaciones humanas en nuestro propio planeta, que es, conocemos, que existen. Viviendo con nosotros, bajo tierra, llevan allí cientos de miles de años, y existen lugares a través de los cuales hay entradas en conexión con estas ciudades intraterrenas, tanto en el monte Sáxta, en Oregón, como aquí en la ciudad de Posit, en Mato Grosso del Sur, en Brasil, y en otros lugares. Ciudades de cientos de millas, de kilómetros, de extensión, gigantescas. Existen también muchísimas bases subterráneas, sobre todo extraterrestres, aliens, en Rusia, en África,